Hola, soy Rodríguez. Buenas tardes, soy Milo Vélez. Soy el cofundador 50Gramos, que es una agencia digital en tu trabajo. Tenemos muchas plataformas, entre ellas, una de ellas, entre ellas tenemos una que es la aplicación de Google. Hola. Hola. No creo que haga falta cuando va a empezar, por lo menos lo de aquí que habéis seguido, lo de streaming, ya me conoceréis. Lo primero que quiero decir, sé que es muy mala forma de empezar, pero tengo... Hola. Pero tengo que pedir perdón por dos cosas. Por una, porque estoy basada en la charla completa, pero no he atrevido a darla porque tengo que iniciar, que está de parto básicamente. Entonces, si salgo corriendo por la puerta, ya sabéis por qué es. No me he querido comprometerme en la charla completa. He querido que meterme el cuchillo desde alguna pasta. Entonces, vamos a ir un poquito a lo rápido, de si todo el tiempo ha asombrado todo. Vamos a ver. Los códigos QR son la moda que ahora mismo todo el mundo, como pasaba antes por la página web, que todo el mundo tenía que tener una página web, porque todo el mundo tenía una página web, pero no era para que sea una página web. Ahora todo el mundo tiene que tener un QR, aunque nadie sea el próximo, para que sea un QR. Y además, los QR son gratis. Cualquiera puede hacer un QR y puede meter en su cartel, puede meter en su página web un QR. Soy guay, soy full, tengo un QR. Pero para hacer un QR que funcione, que responda y que sirva para algo, hay que seguir una serie de reglas. Son reglas de cajón. Son reglas de cajón que no sigáis casi nadie. Esas reglas son cinco. Un QR tiene que ser legible. Parece muy bien. La mayoría de los QR no son legibles, sobre todo en el momento en que nos metemos. Con diseño artístico, nos ponemos a meter colores, a invertir. Que si ahora me hago un QR hecho con cartas de naranjas, que si ahora le pinto un QR en el costado de una vaca, pues ya un momento en que ese QR será buenísimo, pero no sirve para nada. Aparte de para llevar la atención, por lo cual está conmigo. El contenido debe ser legible por el usuario. Legible no solamente es legible como que sea lo que yo entiendo, sino que yo voy a estar encaneando ese código QR con un móvil. Con lo cual, ese contenido sería estar dando una página web que no se puede leer con un móvil. Tampoco me sirve para nada. Pero además de que no me sirve para nada, si tú me pones de repente un vídeo de YouTube de un trailer en un cartel que hay en la estación de metro, en la que no hay cobertura, tampoco me va a salir. El otro es que como los QR son feos y queremos una estética buenísima, a la gente le encanta poner los códigos sin nada más, sin contexto. Ahora vamos a dar a otro par de ejemplos. Y la otra es que la gente está acostumbrada también a tratar un QR como si fuera un enlace. Un enlace estamos acostumbrados a poder cambiarlo, pero un QR es algo impresionado, algo que una vez publicado no se puede copiar. Por lo cual, si no puedes cambiar el contenido, te vas a encontrar con problemas psicólogos que también vamos a crear. Y la otra es que, como cualquier tecnología, no puedo depender de ella sola. Tú puedes poner un QR y tú puedes contar porque la mayoría de la gente va a saber lo que es un QR. Mentira. Mucha gente que no sabe lo que es, que le da miedo y de una cosa cuadrada ir, ve un símbolo en una lata de agua cola y dice No sé, ¿para qué esto se nos puede robar? Entonces, si no me das una alternativa, si no me das algo, no me explicas para qué sirve eso, porque cuando le pones una URL vas a perder un montón de gente. Entonces, cuando decimos que tiene que ser elegible, pues elegible, estoy poniendo ejemplos como esto. Esto es un ejemplo que me mandó Teresa la semana pasada. Es un proyecto del Ayuntamiento de Lisboa en el que se han ubicado a poner por un montón de plazas de Lisboa, han puesto a empedrado por forma de código QR. Entonces, esto es una plaza histórica, en esa plaza histórica, en un monumento, en una catedral, escaneas ese código y te sale en la página web en la que te habla de la historia de la ciudad, de la historia de ese monumento. El problema que tiene, que no se ve muy bien, pero que está hecho con granito pintado. Lo cual, si estuviera hecho con barro, que estuviera hecho con un material que fuera ganando color en el otro hace, podría servir, pero es que esto, dentro de un año, no lo va a ver nadie. Hay horas da igual, porque ellos ya se han hecho la foto, ya han dicho, ya soy guay, ya tengo mi código QR, que no sirve para nada. Pero hay gente. Otro ejemplo que está en un monocono, en lo que hablamos antes, de que un código que en contenido tiene que ser elegible por el usuario, no solamente es elegible, es que tiene que estar adaptado al medio que estás utilizando. Esto es una empresa de cupones, y espero que no se reconozca, una empresa de cupones, que te lo manda por correo, lo reparte en vueltas comerciales, o te pones de encuentro. Y tenés la opción, además, de meterte con internet e incluirte a tu cupones. Pero esto es un cartel de diapositivos, esto está puesto en un kiosk de presa. Y si ampliamos un poquito, podemos que escanea el código, imprime los cheques. ¿Alguien me puede explicar cómo imprimir un cheque con un móvil? Volviendo a lo que decíamos ya con texto, de poner el código como elemento de diseño, queda muy bonito, poner un código aislado, es muy futurista, muy mono. Lo vemos en todas partes, en todas partes, incluso hay... Perdón. Ay, pues me ha pasado una cosa. Este... Bueno, esto va también en la línea del anterior, en la línea del contenido ilegible. Esto lo pusieron a mucho bombo y platillo en televisión. Porque decía que el ayuntamiento, perdón, el Estado había presentado, el Ministerio de Hacienda, había presentado los presupuestos generales de 2012 dentro de un código BID. Para empezar, no es un BID y es un QR. Pero es que lo vemos en la gente que dice que no, y ahí están metidos todos los números. Hombre, pues caber, caber, yo creo que no caben. Porque teniendo en cuenta que cuando traen los presupuestos generales, lo que traen eran carretillas enteras de papeles. Y esto que es un código tipo 38, de verdad que lo desafío a ver cómo soy capaz de leer eso, es el keyfonte, pero no es el keyfonte, son los primeros 3.000 caracteres del keyfonte. Así que difícilmente, en este código, no entraron los presupuestos generales de la Estado. En vez de solo que había una página web, y digo a mí, que había una página web que no se leía en móviles. Y que ahora mismo, si alguno es capaz de leer ese código, o vais a empezar con otra página web, muy bonita. Con esto. Ahí lo ven muy bien, cada vez no. Está bien, una vez puede resultar, pero está bien. Volviendo, perdón, que se me ha, no me he acordado que tenía motivo de esto, en el, hablando de contexto, lo que decíamos antes, de que aquí mismo, hay uno, aquí en la entrada, es bonísimo. Pero yo por qué voy a poner eso? Que ahí viene. Un código corre completamente opaco para mí. Yo no sé si ahí está la página de Facebook de hoy, no sé si está en el calendario de cursos, no sé si está en la página web. De hecho está en la página web, pero ¿para qué voy a entrar? No tengo nada que me diga, entra aquí porque está en la página web de cursos, entra aquí porque están las tarifas. ¿Verdad? Me he dicho a las tarifas. Vente. ¿Y qué te conto? ¿A mí o no? ¿A esa distancia? ¿Y cómo lo pasa? Bueno, en la pantalla te contaría y a ver más. ¿Y qué te tengo un año? Súbete si quiere aquí el tecnólogo, es que no vas a poder. Es que la mayoría de Facebook tiene una versión 38 y las lectores normales a partir de 27, 28, que es la mitad que esto. Ya dicen que no. Sí. De hecho, si quieres ir asimilando niña a los ojos, se ve una cara del CEO un poco lo invento. El otro problema que decíamos del control de contenido es esto. Este chico, un link to the mobile, se ha tatuado el código QR. Hola. Pero es que aquí el chico, se ha tatuado la URL de su página de about me. About me, su página personal, su látigo. Que digo yo, que el día que me cierren, o si a este tío le cierran la página, o si le roban la cuenta y le meten ahí una página común. Se va a tratar de llorar con el patoaje, pero cada cual con sus circunstancias. Y el otro de redundancia, 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 redundancia. Esto es un proyecto muy bonito, muy sencillo. La verdad que es bastante sencillo. De hecho, una copia de ley de España es una red social para perros, para niños de perros, en la que los usuarios registran a su perro. Y cuando pierden el perro, el que lo encuentra, puede escanear ese código. Y en el momento que lo escanea, se posiciona el que lo escanea, no sabe dónde está tu perro, porque sabe dónde están los escaneados. Le vas a escanear o te da la información de contacto al dueño, con lo cual lo puede devolver. Pero aún así, no se han pasado de listos y le han puesto debajo la URL para poder entrar o no sea capaz de leerse al web. Todas estas frenas son problemas. Son problemas que se solucionan muy sencillos. Se solucionan con sentido común. Aceptando unas pocas herramientas. Esas pocas herramientas las tiene WordPress y las tiene ya integradas. Funcionan muy bien. Una de ellas, por ejemplo, es que WordPress lleva integrado una portable de URLs. Esto es una URL de mi blog. Esa URL de mi blog saca ese chorizo, ese pedazo de QR. Eso, en el momento que lo imprimes en papel, no lo pones grande o en algún momento que no es visible. Si lo pones en cartelería, tiene que ser inmenso. Pero, en WordPress.com y en WordPress.org, cuando le metes el Jetpack, te da esta opción, ya que en el mismo editor, tienes un botón ID con un enlace corto. Por lo cual, en vez de meter la URL completa a la hora de generar el URL, luego le metes una URL más corta, que te da un código mucho más sencillo. No es una solución perfecta, porque el corredor del Jetpack, el WPD, tiene un fallo y es que el hash que te pone para la rota, utiliza minusculado. Y en el caso de los QR, en el momento que el QR tiene una letra minuscula, ya el contenido ocupa casi el doble, porque tiene que cambiar de juego de caracteres. Si el QR, si utiliza solamente mayúsculas, el contenido ocupa la mitad, se puede utilizar un contenido mucho más sencillo. Por lo resto, no es un problema, porque siempre, esa misma web regla, en vez de utilizar el aportador interno de WordPress, entonces utilizar cualquier servicio interno. Esta se muestra. El aportador de Google Google también lo tiene. El aportador de Google Google también lo tiene. Una URL que genera, le pones al final .qr y te genera un URL. Al final, lo que te da es un código mucho más sencillo, porque es mucho más fácil de leer. Cuanto más fácil de leer, no lo va a leer la gente, pero la gente que no intente leer, es mucho más fácil que pueda leerlo. Otra ventaja que tiene es que en WordPress es muy fácil meter un tema adaptable que sea legible para móvil. Yo no tengo que hacer el esfuerzo de hacer una página web para móvil, para que el que llega a un código QR lea esa web móvil, sino que es la misma página web con un tema que es legible de tu móvil. Por lo cual, lo que pongo como landing o dirección de esa URL metido dentro del código QR, es mi página de WordPress. Y cuanto al control de contenidos, todo ahí no es fácil, porque lo bueno que tiene WordPress es que las rutas se pueden utilizar. Yo dentro de WordPress puedo crear una página estática, que sea para los, que sea para las promociones. Y ahora creo un código QR que apunte a esa URL. Y esa URL ahora me está sacando mi promoción sin descuento que tengo este. El mes que viene, no tengo que volver a hacer una tira de códigos QR. No tengo que cambiar la cartelería. Lo único que tengo que hacer es cambiar ese contenido dentro de mi WordPress. En el caso de la redundancia, eso ya no lo proporciona WordPress, eso es muy interesante en el sentido común. Es no confiar solamente en los QR, es dar una alternativa. Este QR lo mismo funciona, este está apuntando ahora a los horarios de la WordCamp, a la misma página de la WordCamp. Este es el aportador que, como nosotros, hemos montado un aportador que es ese código QR, que ahora mismo si lo leéis, por mandar al horario de la WordCamp, que no tenéis un código QR en uno Czap, basta con que escribáis esa dirección. Me he dejado un minuto que pongo un par de ejemplos bonitos. Estos son ejemplos que se pueden hacer muy sencillos, que son herramientas, ya tenemos una herramienta que son gratis, pero hay que pensar, hay que buscar la utilidad. Esto es un proyecto que también se gastaron una millonada en el, y es extremadamente sencillo, muy fácil para hacer de cualquier motivo. Esto lo hicieron en una ciudad elca o alemana, que se llama Klassenfurt, que lo que hicieron fue que llenaron, la ciudad anterior, el pueblo anterior, lo llenaron de podios QR. En esos podios QR lo que apuntaba cada uno era un libro, pero ese libro, la gracia que tenía era que estaba relacionada con la historia del acero. O sea, por ejemplo, ponían una novela de policial, la ponían en la puerta de una comisaría, o ponían en el lago del parque, ponían el libreto del lago de los ciscos. Esto realmente no tiene complicación ninguna, es un blog. Es un blog en el que cada página puede tener un enlace del pdf, puede estar en la entrada dentro de la misma... el contenido del libro dentro de una página del blog. No tiene complicación ninguna, pero hay que pensar, hay que darse cuenta de que se conoce. Esto ha salido en todo el mundo como que es la revolución que son los centros comerciales virtuales. Esto es una tontería. Esto es una estación de metro de centro. Y lo único que a alguien se le ocurre es la idea de forrarla de cartelería invitando a supermercado. Cada producto uno lleva a gasolina, pero cada producto tiene un URL, y ese URL lo que lleva es una tienda virtual. Esto también es muy fácil de hacer. Esto es tan sencillo como tener un blog como un WooCommerce, que el WooCommerce está dando una URL para cada producto. A cada producto le saca una foto, cada producto le saca su URL. Y si lo pones como un cartel, ya tengo todo el esto del mundo. Ya no hace falta tenerlo en la tienda. Ya puedo hacer el encargo de superpedida en cualquier tienda. Y este es de los ejemplos más avanzados que he encontrado. Está hecho por un niño de 5 años. Esto se le ocurrió a una profesora de jardín de infancia, y me cortó uno de mi cuadro, creo que era de 154, que le pidió a los niños que escribieran, que hicieran un dibujito, solo un cerdo. Pero con la condición de que ese cerdo tenía que inventar su historia. A los niños luego les iba cogiendo uno por uno, y les iba grabando su historia. Decían, pues este es mi cerdito volantín, que es un superhéroe, y vuela, y tiene su propósito. Esa grabación la subía a Goía. Y esa grabación de Goía le sacaba el QR y le ponían como una pegatina. Esos dibujos los expusieron en el pasillo reclasico. A los padres se les traía la vaga cuando escaneaban el dibujo de su hijo, y salía el niño diciendo, este colantín, que mi cerdito tiene superpoderes y poder volante. Esto es muchísimo más complejo, y da una experiencia muchísimo más rica, que proyectos que venden como que es Flor del Moro. Bueno, voy a hacerte un cartel para vía pública, y te voy a poner el QR, y que me vas a poner el QR o no, te voy a poner el trailer de lo que le digo. Vale. Al final de lo que se trata no es del coste, se trata de pensar. Las herramientas las tenemos viendo un montón de cosas. Y te voy a poner el QR. Y te voy a poner el QR.